Bienvenidos, ahora sí, una vez más, después de tanto tiempo, tenemos tantísimas ganas de volver aquí al estudio, por fin hemos podido aclarar algunas que otras cosillas, hemos podido ver qué protocolo tenemos que seguir, por eso nos estáis viendo ahora mismo con las mascarillas, nos estáis viendo sin nuestra alfombrilla, nuestra esponja de Agile Ram Mental Radio, pero bueno, seguimos siendo los mismos, seguimos siendo los mismos colaboradores porque tenemos en la pecera Andrea, como venimos acostumbrando, tenemos también a Mario, muy buenas Mario. Hola, ¿qué tal Dani? ¿Cómo estás? Muchísimas ganas que teníamos ya de volver aquí, aunque estamos con la mascarilla y con todas las medidas, pero bueno, por fin podemos volver al estudio que teníamos muchas ganas. Por fin, por fin hemos vuelto y hemos vuelto también con Alonso, ¿qué tal? Agobiado con la mascarilla, pero bueno, para los que tenemos napia nos viene bien, también te digo. Y a mí me han venido muy bien estos cascos porque me hacen unas orejas de Dumbo bastante, bastante. Ahora lo bueno es que somos muchísimo más atractivos, ¿dónde va a parar? Oye, sí, ahora no tenemos que rayarnos por qué hacer o qué no hacer por la boca. Y nada, lo primero de todo es decir que este programa, como ya estaréis viendo en el título, para aquellos que nos estéis escuchando también, lo podéis ver en Spotify, escuchar, perdón, en Spotify y Vox, es más que nada una resaca de la Red Bull, vamos a analizar un poquito la Red Bull, lo que ha pasado, recordad, ¿vale? Que tenéis disponible en el canal de Agilidad Mental una previa, una lista, digamos, de reproducción de vídeos en los que hemos tenido el gusto de hablar con gente, pues, como el equipo, gente como con Tirpa, hemos podido hablar con FJ, charlar con SRK, hemos estado también con Botas, si me va alguno me lo podéis recordar, están todos, ¿no? El equipo también, NQP, hicimos una serie de entrevistas previas a la final nacional, que como bien dice Dani, las tenéis todas en el canal de YouTube, y ahí las podéis ver y pensar los participantes antes del evento y antes de esa polémica cancelación que se produjo la semana pasada, ¿no? Efectivamente, vamos a poder, bueno, vosotros vais a poder ver en estos vídeos cómo lo pasaron, cómo lo vivieron en esta semana previa, ya que el evento iba a ser realizado a una fecha y debido a tres positivos por coronavirus que, recordamos, BTA, Chuty y Digiverse, este último fue el que, digamos, que desencadenó que Red Bull decidiera aplazar a la semana siguiente el evento, gracias a que todos los participantes se pusieron de acuerdo. Nosotros, una vez ya dada la nacional, hemos venido, bueno, pues a ver cómo ha sido el desempeño de los participantes y a hacer un análisis más exhaustivo, contando un poquito con las polémicas que generaron las decisiones de los jueces. Así que nada, vamos a empezar. Opinión general del evento, yo me antepongo a vosotros para decir que fue un evento que fue bastante completo, me gustó mucho el desempeño de todos y cada uno de los participantes, luego entraremos más en detalle, pero por lo general se desarrolló muy bien el formato televisivo al que nos venimos acostumbrando por otras competiciones que ya hemos visto y esta vez llegó a España a la nacional y llegó de la mejor forma posible porque con las medidas que hay, con lo que estamos pasando, yo creo que se pudo acoplar y salió bastante bien, no salió para nada desastrosa y fue muy disfrutable, no sé vosotros, Mario. Yo, en ese sentido igual, o sea, creo que muy bien Red Bull por ese aspecto del formato televisivo, al igual que en FMS no se está notando en ese sentido la ausencia de público, sino que incluso a veces a mí me parece que mejora las situaciones porque da más contundencia, más importancia a las tres primeras barras que normalmente con el público no se tiene tanto en cuenta, entonces creo que por eso superviene Red Bull y luego en lo que es el evento en sí, creo que nivel muy alto, real, o sea, de las últimas nacionales me ha parecido las mejores, el año pasado estuvo bien también, pero creo que incluso ha ido a más este año, creo que los participantes llegan con ganas también debido a la ausencia de eventos anteriores y tal, pero yo creo que muy, muy, muy bien, la verdad, a mí me sorprendieron muchos y en torno al nivel general yo lo vi bastante decente. Y también, sobre todo, teniendo en cuenta después de una semana entera encerrados, que eso también hay que valorarlo porque es diferente en otros eventos, otras nacionales que tenían eventos todos los días para estar distraídos, estoy seguro de que más de uno le habrá dado millones de vueltas durante siete días encerrados y yo creo que el nivel general fue bastante bien. Y también un poco recalcarlo de la ausencia de público, que considero que ha venido bastante bien a nivel de ausencia de recicladas, que se venía echando en falta desde hace bastantes meses, y un contenido bastante bueno en líneas generales en todas las batallas, sumado a una concentración del jurado, que pese a que luego tengamos nuestras diferencias, creo que ha ido en líneas generales bastante bien. Sí, además yo creo que, aparte de la tendencia que venimos en los últimos años, que siempre hemos dicho con campeones como Benito Zasco, que igual se valoran más otro tipo de cosas, que yo creo que esto le da como otro impulso a ver más allá de la cuarta barra, y este año hemos visto eso. Para mí todo eso creo que es bastante positivo. Hemos podido ver otra cara de los participantes, que venían estando acostumbrados a quizá ese público que ha citado Alon, o unas condiciones totalmente diferentes a eventos como he visto en regionales pasadas, nacionales o incluso en la internacional, ya que ese factor ha sido muy importante, y lo será el día de mañana, esperemos que vuelva el público, aunque de momento estamos acomodando algo que nos está gustando, nos está haciendo disfrutar muchísimo más de los participantes, como decía Mario, fijarnos quizá en todas y cada una de las barras, están saliendo con menos presión porque no tienen un público por el que degustarse, al que centrarse, y vamos inmediatamente con tres categorías, que le hemos llamado el, por así decirlo, el mejor de la nacional, que a nuestro parecer tuvo mejor desempeño, luego la decepción, ese freestyler que veíamos como que teníamos ganas de escucharle y no nos ha terminado de encajar y no le hemos visto en su mejor día, y finalmente la sorpresa, o sea, el batallero que no dábamos, vamos a decirlo claramente, un duro por él, aunque suene duro, pero sin embargo sí que hemos podido verle, pues oye, en muy muy buena forma, plantando cara a más de uno. Vamos a repasar brevemente los participantes de esta Red Bull Battle de los Gallos Nacional, primera o última oportunidad, y luego Nacional de España 2020, que fueron Blon, Bota, Zixer, El Equipo, Gazir, Hander, Arón, Jesús LC, Cannes, Menac, NQP, Reuto, Sarasocas, Escone, SRK, Tirpa, Vegas, Vivi y Zanko Shadow. Así que empezamos si queréis por Alon, ¿cuál es el mejor del día para ti? Yo me voy a quedar con el señor Tirpa, que la verdad venía de un arranque de FMS muy complicado en el que le costó, luego ya contra Bennett demostró que tenía tablas de sobra para plantar cara a uno de los mejores de la historia y vigente campeón de la Red Bull Internacional, de hecho, y creo que dio un nivel sobresaliente desde la primera repesca, que desde su primer patrón estuvo, vamos, que se le veía dentro de la Nacional desde los primeros minutos, y luego ronda por ronda, pese a ser una persona que tuvo que pasar por bastantes réplicas, porque en octavos fue réplica contra Bota, fue réplica contra Force, y luego acabó cayendo contra Blon, fue de los que más minutos tuvo encima, y yo creo que fue de los que mejor supo sobrellevar la situación, poner ingenio, y jugar con las palabras y todos los estímulos que Red Bull iba ofreciendo. Entonces, sé que hay muchísimos participantes que han tenido un nivel sobresaliente, pero yo me quedaría personalmente con Tirpa, y no me habría extrañado que se podría haber llevado este año perfectamente el cinturón. Yo creo que con el tema de Tirpa está muy claro lo que dice Alan, de que va en línea ascendente, es decir, él mismo incluso nos lo dijo en la entrevista previa a la Nacional, que le costó, porque claro, llegaba de un parón sin competir muy grande, y le llamaron prácticamente tres días antes para entrar a FMS, y entonces creo que se vio que la primera jornada contra Mister Ego le costó, le sacó una réplica a Mister Ego, y a partir de ahí va para arriba todas las fechas que le hemos visto, la segunda fecha de FMS mejoró, la tercera mucho mejor aún, y en esta cuarta, o sea, cuarta no de FMS, sino primera de Red Bull, le hemos visto a su tope de nivel o muy cercano a él, o sea que se ve que va para arriba, y ojo a las jornadas que vienen de FMS, porque sí que realmente, yo diría que de los de FMS, el único que sí que se ha visto que ha mejorado, ha mejorado, ha mejorado las tres jornadas. ¿Es también para ti el mejor del día, Mario? No, para mí el mejor del día, y va a ser un poco obvio, pero yo creo que es así, es el campeón que es Skone. ¿Por qué? Porque yo creo que primero tuvo que cargar con la losa de favoritos, sobre todo una vez conocida la ausencia de Chuty, yo creo que le iba a pesar mucho más eso a Skone, como ser el gran referente para todos, y tenía muchas amenazas, yo mismo incluso, yo pensaba que Gazzir, por ejemplo, podía ser una de ellas, y creo que lo tenía bastante difícil para ganar, y una vez más, ha demostrado que es el jefe, o sea, es el jefe de Red Bull España, igual que Chuty prácticamente, porque, o sea, ya no, técnicamente creo que él también lo hizo muchas veces, que es como que se quiere poner a la par de Chuty asesino, y yo creo que hay que incluirlo en ese grupo, pero ya no solo por lo que técnicamente hace Skone, o el ingenio que tenga, sino por trayectoria, y segundo, por lo que más destaco de su pasoporto nacional, que es la capacidad de controlar una batalla, que es increíble, o sea, es increíble cómo lo hace Skone, yo el otro día de verdad quedaba la sensación de que da igual quién estuviera enfrente, que iba a ganar la batalla igual, porque sabía llevarla en cada momento, las humillaciones del principio, que sí, nos hace mucha gracia, pero sabe cuándo te la tiene que meter, sabe cuándo tiene que decir las dos rimas del final, por ejemplo, contra Blolo, la de Papi ha vuelto a casa, sabe cuándo la tiene que meter justo para cerrar la batalla definitivamente, entonces, un espectáculo. Yo creo que colaboró también que a la ausencia de público, las ganas de ver caer a los grandes, que eso siempre suele pasar en la inmensa mayoría de los eventos, se sintió más cómodo que nunca gracias a eso, de yo a mi rollo, sé lo que soy, sé lo que puedo hacer, y te lo voy a ofrecer, sin que haya gente que te pare la batalla, que te incordie, y yo creo que eso a Esconel le llevó sobre toda la gloria. Pues oye, yo voy a describir un poquito de vuestros favoritos, porque me voy a quedar con Gacir, ya que me gustó mucho la constancia que tuvo, me gustó mucho que en ningún momento bajó el listón, sino que dijo, yo he venido aquí efectivamente como el resto de vosotros a llevarme la nacional, pero yo quizá le voy a poner un poquito más de empeño, porque verdaderamente la quiero, ya que en la anterior nacional vimos a un Gacir que un poquito agridulce, ya que pareció que empezó muy bien, en ese enfrentamiento contra Wolves, pero sin embargo luego no pudo pasar de fase frente a BTA, y la gente se quedó como un poquito Gacir, vaya, pensábamos que iba a llegar más lejos en esa nacional, pero no hemos podido disfrutar de él lo que nos gustaría. Sí es cierto que hemos vuelto a recuperar ese gustillo por Gacir con la FMS, porque estamos viendo su gran desempeño. Venía muy bien, yo creo que es lo que más llamaba de Gacir, de todo, que si queríamos ver el Gacir de FMS, queríamos verlo en Red Bull. Había hecho dos jornadas tremendas, tremendas, entonces yo creo que por eso, para mí era mi favorito, y yo creo que tenía pinta de que iba a ganar Gacir. Teníamos muchas ganas de verlo, por ese desempeño que venía teniendo en FMS, y por ver si era el mismo Gacir, el que íbamos a ver en Red Bull, o un Gacir incluso mejorado, o un Gacir adaptado al formato, que tampoco se alejaba mucho, pero es cierto que es algo completamente distinto, por la brevedad del tiempo de las batallas, y del poco tiempo que, por ejemplo, se ha tenido en los grupos, en la fase de grupos inicial de la última oportunidad, para darte a demostrar, y darte a conocer, porque ahí basta que tengas unos minutos malo, para que venga alguien nuevo, renovado, con ganas también de más, y se lo lleve. Pero para mí, sin duda, es el mejor del día. ¿La decepción, Malon? Yo decepción, en esta ocasión no voy a quedar con Khan, que después de un arranque en FMS, que ha sido muy flojito, que el formato también, hay que entenderlo, ¿no? Una persona que lleva alejada de las batallas tanto tiempo, y que incluso cuando batallaba, aparecía puntualmente, pues es normal que le costase. Entonces, la gran esperanza por parte de Khan, estaba en Red Bull, y en esa repesca, que tampoco alcanzó, estuvo cerca, porque hay como una confusión, por parte de los jurados, que bueno, al final se quedó fuera, y yo creo que merecidamente. Sí que es cierto que es una delicia escucharle, pero, sumando los estímulos que iban poniendo en la primera ronda, no enlazaba, más se dejaba llevar por las terminaciones, por sus esdrújulas que tanto le gustan y demás, pero no terminaba de cuajar. Incluso se le fue alguna que otra vez la base, que es raro en él, y ese Khan que esperábamos en Red Bull, yo creo que no, que fue una delicia escucharle, pero que no merecía pasar. Misma versión, ¿no?, de lo que estamos viendo en FMS, yo creo, o sea, parecido, es casi, no irreconocible, pero, cuesta mucho, ¿no?, ver al Khan de antes, con respecto al nivel que está dando ahora, entonces, yo creo que, en la línea de lo que está haciendo en FMS, la verdad es que, yo de verdad que, deseo de todo corazón que mejore, porque, porque me apetece ver a Khan a tope, pero, flojete. ¿Compartes entonces esa decisión de la excepción con... Yo en la excepción, me voy a tirar por Arón, ¿y por qué? Porque, a mí Arón es alguien que me gusta mucho, pero, claro, surgía la duda de cómo se iba a adaptar al formato de escenario, ¿no?, de si iba a poder llevar, todo lo que tiene en calle al escenario, y creo que, se le vio desbordado, prácticamente, desde su primera intervención, no sé si, nervioso, o algo, pero... También fue el primero en abrir el evento, me acuerdo, con el primer patrón, y le oía raro, no sé si nunca la había visto con un micrófono yo, que me gusta mucho en parque a Arón, la verdad, pero con micro creo que nunca la había visto, y me pareció raro escucharle con micrófono. Pero, yo creo que, o sea, la sensación que daba a él, y además por la cara que tenía y todo, es de que estaba incómodo, de que no, no se sentía a gusto, y, o sea, nada, realmente creo que ninguna, no tuvo ninguna intervención, ni siquiera de mérito, de decir, oye, mira, a ver si va para adelante con esta, nada, creo que pasó muy flojete, y para mí la decepción es Arón, pero, me gusta mucho, y por eso me duele más casi. Yo también lo voy a compartir, porque si es cierto que tenía, imagino que la misma imagen de Arón, y cuando empecé a verla, que lo remontaba, sobre todo esperas eso, que cuando las primeras barras no terminas de encajarla bien, o no terminas de hacerte el beat, bueno, piensas, vale, será a lo mejor el beat, será que no ha sido su momento, que se ve, no sé, también le tocó un grupo, bueno, todos los grupos eran muy complejos, pero recordamos que Arón estuvo en el grupo del, con Hander, Sconi y Vivi, o sea, nada más y nada menos, con el que venía siendo el actual líder de la tabla de ascenso a FMS, con Sconi, que ya sabemos quién es, y con un Hander que no se pierde una, entonces. Y había hueco a más en ese grupo, yo creo, para pasar, o sea, estaba claro que Sconi iba a ser uno, pero el otro no estaba claro entre Hander, Sconi, o sea, Hander, Vivi y Arón, perdón, creo que podría, por su nivel, con su nivel habitual de sobra le daba para entrar, entonces, incluso más todavía, el que dices, hostia, puede entrar, lo que esperábamos, o quizá remontarse en esa última repesca, que luego se hizo finalmente con la fase. Vamos con la sorpresa, Alon, bueno, bueno, dime, no cuento buena. No, no, puntualizar que vamos a ver cómo, a qué competiciones y tal va este año, porque creo que tengo entendido que quiere buscar el ascenso, pero, claro, ya se le ha puesto bastante complicado también, o sea, un poquito lejos, porque los 10 ahora mismo que están clasificados, tienen un nivelazo y todos van a buscar eso, esa placita. También lo bueno es que, bueno, lo bueno no, según cómo se mire, pero la Red Bull, de los que estaban buscando el ascenso, nadie más pasó más allá de octavos, si no me equivoco, puede ser, el rollo, gente como Bibi, como, bueno, ahora en la fase de grupos, creo que todos los que están disputando entre SRK en octavos, creo que todos ellos cayeron en octavos, o sea, que este año va a estar muy igualado. El equipo es el único que lleva a cuartos, el equipo es el único que parte con SRK en octavos también, o sea, que realmente todos están, que nadie ha despuntado de una manera de sacar puntos. Nadie va a coger muchos puntos, entonces creo que... es con él si quiere ascender, tú tiene para él. Pues sí, es con él que quiere ascender, pero ahí lo de eso creo que toma mucha más importancia ahora la nacional de BDM, y vamos a ver, porque yo creo que vamos a ver una BDM muy fuerte este año, porque todos la van a buscar, porque realmente ahora, una vez que ha pasado Red Bull y no han conseguido los puntos que otorgaba, BDM otorga los mismos, o de los siguientes categorías, creo, entonces, ojo a la nacional de BDM también. Dicho esto, ¿a quién te ha sorprendido? Entonces, Alon. Pues bueno, la gente va a decir, está tirando, está barriendo para casa, va a decir al coleguita del canal, pero a mí, yo soy un enamorado de SRK, y creo que demostró tablas en un evento de esas características para ser su estreno. Para empezar, yo soy un enamorado de las estructuras locas, de que te tiren una palabra y te pongas a jugar con ella, darle la vuelta, de meter contenidos muy complejos en las dos, tres primeras barras, y yo creo que en eso SRK me gustó mucho, y me gustó mucho en la fase de grupos, que estaba con Blon, y me gustó, me gustó, incluso en la fase de grupos más que el propio Blon, y luego en octavos, pues que vamos a decir, le tocó el campeón, no voy a decir que mereciese ganar a Skone, ni que fuese réplica, pero que no estuvo tan lejano, yo creo que SRK lo hizo muy bien, sí que le faltó pulir un poquito más esa última barra, pero me gustó, me gustó mucho. Yo creo que era un poco, o sea, respecto a la situación de que tuviera que escoger a Skone, que además se la planteamos nosotros también, la semana previa, le dijimos, ¿qué pasaría si tienes que escoger a Skone? Pues vale por donde le tocó, y creo que además, o sea, es alguien que le viene muy mal, porque es lo contrario exactamente a SRK, y no estuvo, cierto que no estuvo lejos, pero creo que centró la batalla en otras cosas que igual, fue su rollo, y realmente, o sea, él dio su estilo, dio lo que hace habitualmente, y yo creo que sí, muy buen papel, nos quedamos con ganas de verle un poquito más, pero oye, mira, se ha librado de un tatuaje, es una parte complicada. Qué bien habría quedado nuestro lobo en su culo, pero bueno, el año que viene. El año que viene tenemos que probar suerte. Sorpresita para ti, Mario. Pues para mí, y va a aparecer otra vez, que volvemos a decir a otro de nuestros invitados, volvemos a la tuya casa, pero es que me gustó mucho, mucho, mucho Bota, o sea, creo que los cuatro primeros patrones de Bota, me hicieron saltar del sofá, y ponerme a gritar como un loco, porque fue espectacular, o sea, es que la de tu novia no dice ni mu, y luego lo que vino después, o sea, grité como, fue increíble, increíble. Yo estaba en casa con gente que le gustaba la batalla, y otros que no, y con esa rima es que todo fue como, diversión, o sea, Bota es diversión, es lo que él dice siempre, fue a hacer sangre, y hizo sangre, o sea, tirando que la referencia de que si Asier te deja, o que Asier tiene Bizum, creo que tuvo como cuatro o cinco patrones de verdadera locura, y bueno, luego hablaremos de esto, pero yo no estoy en todo acuerdo con el resultado de la batalla, y me duele más porque quería haberlo visto insultar a más gente, o sea, es lo que más me duele, que se hubiera cruzado con Blanc, con más gente que estaba dentro de la nacional, y que hubiera tenido más batalla. Pues yo voy a dar brevemente mi sorpresita, y vamos a hacer una muy breve pausa, pero continuaremos con el programa, y he de decir que a mí me sorprendió Jesús LC, me gustó muchísimo Jesús LC, me gustó que llevara esa agresividad de calle, esa agresividad con la que no se quita ni para atrás, cada vez que estoy en un enfrentamiento, ya sea con Harden por octava B, ya sea con Sweet Pain por quinta B, ya sea por, o sea, es algo que de verdad me gustó mucho que lo llevara, que vi que no tenía, que no tuvo pelos en la lengua, que dijo lo que tenía que decir, actuó como tenía que actuar, y sobre todo que representó, se representó a sí mismo como si tenía que representar, como alguien que le ha dolido, porque lo dijo, además de un patrón que no se le pudiera tomar en cuenta para FMS este año, ¿vale? Y que sin duda este año no se va a quedar atrás, o sea, o sea, el carácter se vio en su carácter, en su forma de, sobre todo puesta en escena, que encima dejó frases para darle una vuelta, que eso es lo que más me gusta a mí, y frases también muy emotivas y muy de dentro, de alguien que de verdad, la batalla que estuvo liberando, por ejemplo, contra Sweet Pain, de verdad, por mucho que pudiéramos pensar, otra vez Jesús L.C. Sweet Pain, no, no, fue otra batalla completamente distinta, dos personas que enfocaron de una distinta forma, pero que ambas querían llegar a lo mismo, a que el espectador y tanto ellos pudieran disfrutar de esa batalla. Así que vamos a hacer esto. Sí, a mí me gustó mucho de Jesús L.C. lo que tú dices, que de factores externos lo metiese tanto en la batalla, porque en la propia fase de grupos, vio a Khan, dijo a por ti que voy, más que tal puesto en FMS, y mediante construcciones de frases, que es que parecen historias, Jesús L.C., las tres barras las aprovecha muy bien, lo hizo muy muy bien, igual con Sweet Pain, al hablar del tema de la FMS, Jesús L.C. se le metió en el papel perfectamente, y vamos, para mí, top tres revelaciones, y otra persona que comentábamos, que ha caído en octavos, y de cara al ascenso el año que viene, pues mantiene la línea. Jesús L.C., porque le cayó mucho hate el año pasado, completamente inmerecido, por buscar el ascenso más que nadie, y pensaba que incluso, eso le podía haber doliado tanto, del punto de pegar bajones de nivel y tal, y mira, ya ha estado el Nacional otra vez, citando buen papel. Pues luego vamos a entrar un poquito más en detalle, en alguna de esas batallitas polémicas, así que ya sabéis, no dejéis de sintonizar o de escuchar, ya sabéis, iVoox, Spotify y YouTube, Agilirán Mental Radio, así que ahora volvemos hasta ahora.